Hoy abordaremos un tema de relevancia política y económica, las denuncias fiscales contra el ministro de Economía, José Arista. ¿Qué implicaciones tienen estas acusaciones para la estabilidad del país y la confianza en sus líderes? Acompáñanos mientras exploramos este controvertido tema. José Arista, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a las denuncias fiscales en su contra. En un reciente pronunciamiento, Arista expresó su disposición a colaborar con las investigaciones correspondientes, afirmando estar encantado de hacerlo. El trasfondo de estas acusaciones se remonta a su gestión como jefe del Servicio de Administración Tributaria de Lima, en el año 2002. Durante aquel tiempo, enfrentó numerosas denuncias fiscales relacionadas con la imposición de papeletas a los microbuceros. Estos eventos han sido citados como parte del contexto histórico que rodea las actuales acusaciones. Es importante destacar que José Arista enfrenta cinco carpetas fiscales abiertas, acusado de delitos como peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. Estas acusaciones plantean serias interrogantes sobre la integridad y la idoneidad del titular del MIF para ejercer su cargo. El ministro Arista anunció su intención de ofrecer una conferencia de prensa para abordar en detalle las denuncias en su contra. En sus propias palabras, afirmó, respecto a las denuncias, en cualquier momento les voy a dar la oportunidad. Voy a hacer una conferencia de prensa para aclarar este tema. Este evento promete ser crucial para dilucidar la veracidad de las acusaciones y la posición del ministro frente a las mismas. La transparencia y la claridad en sus respuestas serán fundamentales para disipar las dudas y restaurar la confianza en su gestión. Las denuncias fiscales contra el ministro de Economía no solo afectan su reputación personal, sino que también tienen repercusiones en la estabilidad económica y política del país. La incertidumbre generada por estas acusaciones puede minar la confianza de los inversores y afectar negativamente la percepción de la comunidad internacional sobre la solidez institucional del país. Además, este escándalo político podría desviar la atención de otras prioridades gubernamentales y obstaculizar la implementación de políticas económicas clave para el desarrollo del país. En un momento crucial para la recuperación económica tras la pandemia, la distracción causada por estas denuncias representa un obstáculo significativo para el progreso nacional. Estas denuncias fiscales contra el ministro de Economía, José Arista, plantean serias preocupaciones sobre la integridad y la idoneidad de los líderes políticos en el país. La conferencia de prensa anunciada por Arista será un momento crucial para esclarecer estas acusaciones y restaurar la confianza en su gestión. Sin embargo, el impacto económico y político de este escándalo no debe subestimarse, ya que podría tener consecuencias significativas para el futuro del país. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Continuando con el análisis de las denuncias fiscales contra el ministro de Economía, José Arista, es fundamental considerar el contexto político en el que estas acusaciones están surgiendo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha enfatizado el respeto a las autonomías del Ministerio Público y el Poder Judicial, asegurando que las investigaciones contra Arista continuarán sin ningún tipo de injerencias. Este compromiso con la independencia de las instituciones judiciales es crucial para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el proceso de investigación. La afirmación de Boluarte refuerza la idea de que la justicia prevalecerá y que cualquier interferencia política será rechazada en aras de la verdad y la integridad institucional. Por otro lado, José Arista también anunció que esta semana se publicará una norma que establece el incremento del impuesto selectivo al consumo, centrándose principalmente en la cerveza. Este anuncio se produce en medio del escándalo de las denuncias fiscales en su contra, lo que añade un nuevo matiz a la situación. El aumento del impuesto selectivo al consumo en productos como la cerveza puede generar controversia y tener implicaciones económicas significativas. Si bien el objetivo puede ser aumentar los ingresos fiscales y desincentivar el consumo de ciertos productos, también es importante considerar el impacto que esto puede tener en los consumidores y en la industria cervecera en particular. Como antecedente, el Ministerio de Economía ya había incrementado los montos fijos a pagar por el impuesto selectivo al consumo en cervezas, cigarrillos, disco y algunas bebidas con más de 20 grados de alcohol el pasado 31 de enero. Este nuevo aumento podría afectar aún más los precios al consumidor y generar preocupaciones sobre la inflación y el poder adquisitivo de la población. En este contexto, la conferencia de prensa anunciada por Arista cobra aún más relevancia. Además de abordar las denuncias fiscales en su contra, se espera que el ministro ofrezca claridad sobre las políticas económicas que está implementando su cartera y cómo éstas se relacionan con los desafíos actuales del país. Es necesario que Arista brinde respuestas sólidas y convincentes durante esta conferencia de prensa, ya que su capacidad para gestionar esta crisis y mantener la confianza del público podría tener consecuencias de largo alcance para su carrera política y para la estabilidad del país en su conjunto. En definitiva, las denuncias fiscales contra el ministro de Economía, José Arista, continúan generando interrogantes sobre su idoneidad para ocupar su cargo y sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. El anuncio del incremento del impuesto selectivo al consumo en productos como la cerveza añade un nuevo elemento a esta compleja situación, que tiene implicaciones económicas y sociales significativas. La conferencia de prensa anunciada por Arista será un momento crucial para abordar estas preocupaciones y ofrecer claridad sobre su posición y las políticas de su cartera. La independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, reafirmada por la presidenta Boluarte, es fundamental para garantizar la imparcialidad y la integridad del proceso de investigación. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios. Gracias. Gracias.